ah y pues si tú te va al monumento y ahí aparecen mujeres de estos tipos eso es una cosa me comunal las mujeres de aquí son las mejores mujeres por todo lo alto así mismo es tu entra como es que dice cómo puede que que tú entras al monumento y te va con un monumento es que la mujer de santiago con la mujer de santiago se ve en coche me avisa anda mira el muchacho por aquí tú me está dañando a mí las entrevistaciones porque si está grabando y esto sale van a decir que uno un morbo yo tú me habito nunca hablando plebería no no es que ese es mi nombre don bollo sé que yo me llamo no hay nada que muestre de que quede por una cosa u otra es que yo me llamo así cuánto forro de micrófono te ha sacrificado ahora fue que te entendí tú eres malo muy bien vamos a empezar tú corta eso asqueroso vamos a empezar ok ellos son periodistas de primera sí sí saludos saludos mi gente se protegió esa mi gente es en el gúmeda de youtube que siempre está ahí atencionando las cosas que yo le traigo para que usted se mantenga informativamente informado nosotros son los número uno haciendo entrevistaciones a todo el aqueroso cultivo que uno encuentra porque hay que rellenar las redes de algo nosotros nos encontramos en las afrontaciones del hotel plastino el mejor hotel de toda la ciudad de santiago y el resto de la zona de santiago nosotros estamos haciendo un motor especial para que ustedes tengan ahí todo lo que tiene que ver con el hotel así que pero te da más vuelta que el pachá buscando canal como así como así es que yo no sé qué decir yo no sé qué decir estoy diciendo hace rato que tú lo hiciste señores con la persona que nos encontramos hoy alguien de sorpresa se lo tenemos de sorpresa para que usted se sorprenda cuando yo lo presente con nosotros directamente den de telemico miguel sepa de no miguel alcántara el otro barrigón y eso no era un balotero no ese es miguel batista no barrigón él es muy bueno y no lo nominaron uno que se parece a mí lo nominaron no dije que a ti no te nominaron usted es muy bueno y no te nominaron no no ni me miraron no en realidad yo no busco ese tipo de cosas yo soy un hombre natural muy bien no te miran entonces tú no eres miguel sepe no yo soy miguel alcántara vamos o empezamos de nuevo no 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 está bien déjalo así a lo darte déjalo así a lo darte como quieras sabe ah bueno coño coño pero es verdad que uno es verdad que uno se encuentra con cosas yo dije que la gente sabe oye dije que a mí me conoce todo el mundo hey 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 te pasaste ahí los que tienen que conocerme me conocen los demás están en urbano y yo a lo foque y toda esa chachara que hay en eso hey hey no menciones aquerosidades no no es muy bueno es muy bueno en su área son muy buenos ah bueno si si no me pueden haber que rociarnos están trabajando dan trabajo nosotros no tenemos que ver dan trabajo verlo pero dan trabajo señores hoy si la van a pasar bien hoy vamos a gozar yo que nunca me río con los entributados que yo traigo este tipo mírame de ahí ya yo estoy muerto en el seco que estoy en seco no 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 pero yo agradezco la invitación de verdad aunque me dieron que usted era medio pero lo veo como tímido quien que quien que es tímido quien que es tímido quien que es tímido pero que es eso eso es gasolina no eso es ajá y entonces espera que es eso gasolina ajá y ahora como que están los romos de ahora bueno que lo están echando es metanol 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 etanol 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 entonces yo voy a beber etanol etanol como este con este etanol tengo un trajito de no 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 para nada eh no 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 pero espérese espérese que paso que paso ponga eso ahí pues eso parece pero hay que hacer bice hay que hacer bice y ese tintor que hace ahí eso fue si me prende jajajaja voy a ponértelo de este lado jajajaja si que como si se prende exactamente es más no 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 deje eso venga venga vamos a pararlo un chín porque eso que yo no yo no apoyo la bebida me ha dado mucho trabajo dirigente que bebe demasiado jajajaja tengo un grupo de bebedores no vamos a llegar jajajaja vamos a llegar ahí no sé la hora tu estas acostumbrado con todos esos tigres que tu muchacho si con todos esos amantes que tu tienes santo dios son dos bebedores eh entonces pues vamos a seguir ay dios pues vamos a beberme un traguito no 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 conmigo no con el trabajo no se bebe no tu estas mal tu no yo soy un hombre soy nervioso con la bebida yo no puedo yo no puedo me pongo nervioso eso es lo que me calma si usted es nervioso váyase para Neiva pero vamos a pedir unos traguitos que estamos en el hotel ¿no? ¿como? ¿tú quieres que te mande para? ¿tú quieres que te mande para la capital? ¿tú quieres que te mande para la capital? ¿como? ¿qué pasó ahí? ¿qué? unos traguitos para que estemos más cómodos ¿no? así sí por favor que yo estoy seco ¿tú quieres que te mande para la capital? yo creo que ahora ¿ahora lo aceptamos ahora? sí vamos a hacer una pausa para que la traigan así es mejor no pues estamos esperando a que traigan la bebida para uno continuar ya viene usted sabe que nosotros somos gente somos somos ¿quiénes son? somos se dice somos ah somos sonos de sonido ah pero ve señor yo te lo digo a usted lo usted es plastino muchas gracias eh eh ¿tienes roma dentro? no con chulo de bucarromo dame por favor bueno así debe ser para de bucarromo que a mí me gusta el romo claro es una piña colada debe faltar más brega con una piña muy bien excelente podemos continuar ya ni media hora hablando esto si es y no es no es lo empezado muy bien eh gracias ministro ministro gracias muy se le fue un pelo para adentro muy bien para que después no diga que no le han metido los pelos para adentro usted continúe pues ok seguinos seguinos aquí con esta elocuente entrevistación que lo cuente usted no me ha dejado hablar yo no he hablado nada que lo cuente que no me ha hablado usted solo o sea que y quien es dueño de esta mierda usted pero yo soy el invitado pues todo ese bolloso ajá ya te lo dijiste este es el invitado los invitados no se maltratan no los invitados tienen que estar tranquilito anda para el canal cuando hay intercambio cuando yo era chiquito mi mamá me llevaba para la ciudad o sea tú sabes que uno del campo va a la ciudad y de la ciudad cuando no va va a muchos lugares desgraciado ayúdame muy bien entonces yo cuando yo iba me decía mi mamá oye nosotros somos invitados aquí teneno que estar tranquilo tú te sientas ahí y no te muevas ah si es verdad entonces eso está ahí yo nunca borro nada de eso cuéntame Miguel dime como vamos bueno estamos haciendo mucho humor como siempre trabajando yo no te pregunte eso espérate yo no te pregunte eso de donde tú eres de Mao de Mao vamos a volver con lo mismo otra vez pero si de Mao que hacemos me cambio que si tú amas Mao me lo preguntan mucho así como es que dijo la doña llama Mao mantenerlo limpio el eslogan ni que de un síndico lo voy a buscar eso por ahí se decre si yo sé que se perdió perdió lo sacaron lo vestituyeron los cristianos no votaron por él muy bien entonces tú vienes de Mao entonces como es que llegaste a la capital tú has visto como amarran los chivos en una camioneta se lo llevan para los pueblos así yo enganchado trae una guagua hace Santo Domingo voy a estudiar porque si me quedaba en Mao no iba a poder borrar ahí de todas las palabras pero fue peor la capital entonces pegué la L entonces ahora tú estás ligado no no hay un arroz con mango y con los sureños también para allá la preguntación es espérate yo no puedo estar sin esas preguntaciones porque ese es que yo no sé mucho de esta vaina y uno tiene que ayudarse entonces para volver otra vez déjame hablar dale voy a contestar lo que me pregunté entonces se me olvidó se me olvidó ahora sí 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 entonces cuénteme cuándo fueron tus allegaciones a la capital o sea en qué momento fue que tú llegaste allá me fui a los 12 años desde Mao desde Maizal fui a estudiar el bachillerato ya a los 12 años estaba en primero bachillerato me gradué a los 15 años espérate a los 12 años a los 12 años en un campo yo estaba en primero bachillerato ahora con 12 años creo que tú no estás ni en quinto no 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 yo cuando tenía 12 yo estaba en primero también sí pero antes se volaba de curso hasta por tener la letra bonita es verdad sí o sea que tú tenías la letra linda y te volaba sí por eso sí yo cuando tenía 12 es peligroso un hombre con la letra linda yo le doy gracias a Dios que yo ni ni sé escribir ni sé escribir para que ni me confunda ay Dios mío entonces llegaste a los 12 años a Santo Domingo ¿por dónde fue que tú por dónde fue que se te metió el empuje de de querer darle el humor? todo fue como consecuencia de muchas cosas yo siempre participaba en los grupos juveniles que habían en las iglesias católicas y en los grupos juveniles siempre hay como actividades donde hay que hacer poesía coreada hay que bailar hay que representar el teatro y en un momento me enganché con el teatro y ahí como que me gustó te enganchaste como que esto es lo mío te enganchaste con el teatro me enganché con el teatro está bien eso podernos ver que tú eres una persona que ha venido desde una situación para otra y así es que uno mira por eso es que nosotros decimos las cosas como son porque si son son y si no son no son entonces como dicen los cubanos las cosas como son las cosas como son por eso es que yo digo las cosas como son si tú eres pájaro tú eres pájaro o sea que el ojo es loco usted goce por donde quiera exactamente pero goce entonces Miguel dinos algo ya para entrar en materia en materia cómo llegaste a la televisión cuál fue tu primer por qué dicen pinino yo no quiero decir eso cómo fue tu primer asunto de la televisión cómo llegaste a la televisión todos los procesos esto de hacer teatro después me incursioné en un grupo de teatro aficionado y después pasé a uno profesional que se llamaba Arco Iris y de Arco Iris pasé a otro que se llamaba Nueva Generación que eran grupos de teatro que se hacían como en los barrios pero que se presentaban en un teatro de calle ah en los barrios lo tomé muy en serio y comencé a estudiar publicidad la publicidad me llevó a los audiovisuales los audiovisuales una licenciatura en cinematografía y medios audiovisuales ah sí en provisión de esta cosa también estudió eso sí era un loco viejo seguía haciendo humor y trabajando mucho el teatro con la dramaturgia me convirtió en guionista y por eso hago de todo un poco produjo, escribo, dirijo estuvo tu primera allegación a la televisión cuál fue o sea en qué canal yo era asistente mi primera participación asistente de producción de Nuria Piera en Nuria en el 9 asistente de producción de Nuria Piera por todo lo alto wow una pregunta sustituí a un asistente que ella tenía que era Vladimir Abut que es director de cine ahora oh él era el asistente de Nuria él renunció estudiaba conmigo en la universidad y me dijo te interesa sustituirme porque yo me voy a trabajar en otra cosa entonces nos cambiamos los papeles puedo decir que él me dio la primera oportunidad ah pues mira que bien fue rico trabajar con Nuria esa vieja no, no, para nada horrible horrible no me diga que tenemos un expediente horrible pero yo le agradezco mucho háblame un poquito yo siempre le digo donde quiera que la veo porque la admiro muchísimo yo le digo gracias Nuria por lo que pasó trabajando con usted por joderme la vida si usted no hubiese votado por ejemplo yo no fuera quien soy ahora mismo ah pues ya te votó para que usted vean que de cosas negativas a veces uno saca cosas positivas porque haber salido donde Nuria me dio la oportunidad a irme entonces con un contrato en Telecentro para escribir la serie Ciudad Nueva con Alfonso Rodríguez pagándome el doble y diciéndome ven cuando tú quieras al canal simplemente manda los libretos si yo no hubiese estado disponible cuando Nuria me votó no me da esa oportunidad que me dio Alfonso para que ustedes vean que el asunto que dicen de Nuria Piedra la cosa que dicen de Nuria Piedra que ella no paraba con los maridos que tenía porque era loca y rebusera es verdad eso ella es complicadita lo que pasa es que ella es muy exigente y eso hay que comprenderlo tenía muchos maridos ella cuando tú estuviste con ella absolutamente nunca le vi uno es muy dedicada a su trabajo muy muy dedicada pero muy dedicada y muy complicada y es vegetariana se pasa hambre trabajando con ella y que vamos a comer hoy en un pastelón pero yo la admiro mucho yo todavía veo su programa completito ya vamos a borrar los inicios hay que borrarlo lo pregunto de nuevo borrar los inicios está bueno borramos los inicios borrando los inicios ahora entonces que tú trabajaste con Alfonso Ureña trabajando con Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez es verdad que es loco también Alfonso es complicado pero es el ser humano más extraordinario que una persona puede conocer un señor que da muchas oportunidades sobre todo a talentos nuevos o sea poner en pantalla que es lo que usted se huele no no eso no sale tú puedes seguir sí no eso no sale usted vino armado tiene el machete debajo es que se me olvidó bañarme antes de ayer ah si eso pasa Alfonso Alfonso Rodríguez me puso en Ciudad Nueva y después frente a pantalla en un programa que se llamaba Benveré Benveré lo daba en las noches a las diez de la noche ay si Benveré de Benveré que ahí se bebía mucho que era Benveré mucho rojo un desorden eso lo desbarataron las mujeres el programa como siempre hay muchas mujeres entonces es desbarata hablando de mujeres ¿cómo llegaste? telemicro la unción trabajaba con Carlos Alfredo y Carlos Alfredo ay espérate ¿qué pasó? ¿está bien? sí Carlos Alfredo tú trabajas con Carlos Alfredo sí 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 en Gózalo en Gózalo señores ustedes van a ver ahora qué es lo que se llama una investigación pendiorística chequen sí entonces cuando tú trabajabas con Carlos Alfredo Franjules Fuertule 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 es verdad que él tuvo un problema con la mujer anterior que él tenía la mamá de la dos carajitas que él tiene él tenía él era esposo de ella ¿verdad? sí era esposo porque era esposo sí de Tania Báez y ellos se divorciaron como mucha gente por una infidelidad que hubo eso no sé realmente no no lo he enterado ¿es verdad que fue con un hombre? no no eso es mentira full full trabajé siete años con Carlos Alfredo ¿nunca te enamoró? oye yo le ponía modelo por delante hombre no no eso es mentira no es pájaro no para nada para nada para nada él le conoció muchas novias pues tú ves que es en pie le he hecho desgraciado no pero después de Tania porque yo no lo conocía antes de Tania Báez la hermana de Carlos Alfredo Vivian Fatule yo veía que ustedes tenían una buena relación tenemos todavía ¿tienen relaciones todavía? sí 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 claro ¿y ella no casada? ella su esposo y yo hey tú te ves más hey si usted ve esto hablo mucho con Vivian y con Charly si usted ve esto eso es mentira él no tuvo romance con su esposa es casi nada sí entonces después de Carlos Alfredo entonces llegaste ¿cómo llegaste a Telemicro? llegué a Telemicro porque Carlos Alfredo fue contratado para producir un programa que se llamaba Ofresco Meque Show en Telemicro fue contratada la productora de Carlos Alfredo ¿y existió ese programa? ¿o lo dejaron en carpeta? dos años duró era Lady Luna la presentadora era de noche por eso fue que lo quitaron no Lady Bujena también Lady Bujena buena buena por eso fue que lo quitaron quizás el contenido era bueno pero entonces ahí entré a Telemicro con Ofresco Meque Show Ofresco Meque Show y entonces me fui cuando volví volví produciendo otro programa llamado Lumi Cámara Acción que era de Lumi y Saro espérate ¿y era tú el productor? el productor 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 uno de los mejores programas la tradición de que se lo ganaba todos los años exactamente uno de los mejores programas que tenía ¿no? en esa época Lumi Guisado era una mujer Lizardo Lizardo buena es una excelente actriz ahora vas a participar de una película que se llama La Bruja que yo creo que ella va a dar agua que beber ¿has hecho película tú? sí, sí claro ¿cuál es? como actor hice Viajeros todos los hombres son iguales participé también en Junior que es de Alfonso ah Junior sí tremenda película Junior ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Junior al cuadrado como le pusieron hey tú tienes que seguirme el coro mía pero pues sí sí esa es Junior la película que hizo El Loco de Alfonso sí escribí con Pinky Pintor tres películas que es Santiclo La Vaina de la Navidad donde está Correa está Sanky Panky 2 y escribí también junto a Pinky No Hay Más Remedios oye pero tú tú eres un inscribidor de primera sí tengo un par de películitas wow deja dinero eso sí, sí los guionistas están ganando muy bien ¿tú escribiste los paracaraidistas? los paracaraidistas sí con Archie López hey pero tú ganas bien loco tú tienes cuarto no hombre no yo llego cuando no hay dinero en las producciones pero cuando ya se necesitan el guion para salir a buscar ¿me puedo dar un entreguito? yo sé yo sé lo que es hambre hotel Plastino ok entonces ¿cuál es tu no sé entonces en Telemicro ¿qué qué tú haces en la actualidad? o sea ¿qué tú eres? en la última etapa yo fui contratado para ser actor ok estaba trabajando como libretista en Chevere Nights que duré hasta que se cerró en estos días y me contrataron como actor ahí a la salida del productor que es Érico Zapata era Érico Zapata lo pasaron a Érico lo pasaron para de extremo a extremo que hacía falta un productor ok yo terminé siendo productor de la opción 13.0 ok y estos días me quité de la actuación allá solamente estoy produciendo ya no quiero ser hay algo hay algo que la gente quiere saber o sea ¿qué gana un comediante en Telemicro? o sea ¿qué gana? ¿qué gana? no venga no ¿qué gana? o sea porque hay mira hay niños que quieren ser comediantes que quieren ser actores vamos a decirles la realidad porque la gente cree que ellos ganan millones y la verdad bueno hay hay sueldos muy relativos lo que pasa es que eso va con tu estrategia para poder negociar tu entrada si no supiste negociar si negociaste solamente porque ya tú querías pertenecer puede ser que te hayan dado ahí pero si tú exigiste que te pagaran lo que tú mereces yo creo que ya hay gente que está cobrando lo que se merece por ejemplo hay gente que está cobrando yo entré exigiendo un buen pago cuando entré como actor como comediante ¿cuánto te pagaban en ese momento? me pagaban bien muy bien no no pero tú puedes decir porque ya tú no estás ganando eso como menos de 100 era algo así ¿como 100 más o menos? como menos de 100 ¿como menos? menos de 100 o sea como 10 mil pesos después que me propusieron ser productor entonces ya me sentía a negociar nuevamente ok entonces en el caso de hay un un comediante allá que se llama Daniel Luciano Danielito el Flaco ¿está ganando bien allá él? sí, él gana muy bien trabaja en tres programas ¿coño? pues bueno está en el reperpero en la opción ¿ah pues le pagan por el programa también? en el show de la comedia ¿le pagan por el programa? oh pues yo pensaba que eso era tú eras todo de aquí tú eres un contrato no, no, no cuando sale un programa del aire te liquidan por ese programa y sigue trabajando ooooh le va muy bien a muchos entonces él es él es encargado de provisión de su programa ¿cuál programa es de él? es el show de la comedia él es de Danielito el show de la comedia ese es los sábados los sábados y es de él y los otros dos que él trabaja allá es del canal es del canal él es la figura del programa pero el programa es del canal pues dice ya yo tengo mi programa ya eso es un decir pero se supone que no él no paga la nómina la paga el canal y los programas son de quien paga la nómina ok ok bueno él como comediante se deja llevar le da la cara del programa una de las caras ok se deja llevar o sea si Danielito es muy flexible ok hay comediantes allá que son medio locos bebedores por eso ahorita tú dijiste que que tú estás con un reguero de tigre ah no ahí beben ahí beben todo el mundo ahí soy yo el que estoy mal que no bebo ahí beben todo el mundo muchachos es un sangrero cuál es el programa ahora mismo que está en la actualidad es rebucero es rebucero que hay muchas mujeres en cuera hay muchas cosas es el reperfero tú trabajas en ese programa soy el productor el dueño dice te quiero ahí tú te le vas a negar el dueño de vino de vino comenzar con esto porque ahora que la van a poner ahora que te reperfero es más la idea de que las mujeres se encueren ahí es tuya no es el dueño vamos a echarle la culpa al dueño al dueño al dueño hey no pero un programa pícaro date cuenta que esos son formatos que están establecidos y son de noche y son para adultos es un programa para adultos es un programa para adultos es un programa pícaro es pícaro claro que es pícaro porque cualquiera quisiera picarla habla de por qué se tienen que encuera así esa mujer ese diablo bueno eso es una estrategia para que tú estés preguntando de lo que estás preguntando date cuenta que hablan bien hablan mal pero estás hablando dicen que ese es el programa ahora mismo más visto que tiene el país no me imagino no en YouTube tienen muchas reproducciones millones muchas creo que las nóminas se paga con YouTube hey ah pues YouTube deja ajá ajá señores a partir de ahora todas las instrumentaciones que yo haga van para YouTube no usted está pagando Teleuniverso muy bien señores tenernos un joven cuerero porque ahora vamos a hacer una pregunta no 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 productor productor actor ya usted acaba de decir que está con las mujeres de este no puede ser un cuero no yo no dije yo dije que no son porque yo tampoco le he dicho que son cuero yo dije no yo dije cuero pues no tiene que ser esa yo dije tú trabajas con las mujeres de telemedicina sí claro ok ¿cuántas mujeres es esa tú te has dado? ninguna no me ha dado el tiempo señores vano vano no no puedo soy el jefe no hay que llegar ahí después me faltan el respeto bueno pues ah pero tú eres jefe y además la larga todo se sabe todo se sabe tú crees que te la está comiendo pero no todo el mundo llega a oído de tu mujer tú evitas eso con la mujer tuya que tú duermes sí es verdad y tú sabes que uno tiene un sueño profundo yo las casas están llenas de tijeras yo intenté yo vi un día yo vi ese programa de rebucero es de noche que lo dan ¿verdad? sí y yo estoy viendo ahí pajao muchacho y yo al otro día yo amanecí estropeado con dolor en todos los lados y yo no me había dado cuenta la mujer no que la mujer me entró a patadas me entró a patadas petrojones trompones empujones me caí dos veces yo creía que era digo que yo me caía era que me tumbaban ese programa ha hecho varios divorcios señores vano a despedir con un bujiloso aplauso aquí hay mucha gente que está ya estamos escuchando los aplausos cuánta gente oye esta gente que están aquí en las presentaciones del hotel plastino el hotel por excelencia de la ciudad incómoda de santiago ¿cómo incómoda? ¿cómo incómoda? cuando una ciudad es que ya tiene mucho tiempo y que la gente la conoce ya icónica icónica eso 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 perdóname gracias a los te plastino que es la que nos pone a nosotros a beber romo como locos pero por ti no dieron romo tú tienes que pedir romo yo vengo aquí a aprovechar y que vamos a hacerlo allá en el hotel pero por la bebida señores ah pero antes de hazte un chistecito ya para cerrar con broche de oro ¿quieren un chiste corto? sí te hago otro desgraciado señor noveno bye bye gracias mi hermano tú sabes que nosotros somos gente que agradecemos las cosas de la gente pero tú me puedes dar algo para pasar ahí tú sabes que tengo que mi peso ¿tú vas a monopolio? sí tengo menos monopolio tengo muchos billetes coño que baña esta ay